Escucho mi rumba moderna así Por eso me inspira de nuevo en su Escucho mi rumba moderna así Por eso me inspira de nuevo en su No somos tanto los cantantes que hay tantos ojos y poder Que yo no puedo romper si no suenan los tambores No somos tanto los cantantes que hay tantos ojos y poder Que yo no puedo romper si no suenan los tambores Ahora si es cuando ve Y no cuando tu decías verse Ahora si es cuando ve Ahora si es cuando ve Ahora si es cuando ve No pares vivir Ahora si es cuando ve La rumba corallera Ahora si es cuando ve Música Ahora sí es cuando ves Música Ahora sí es cuando ves Música Ahora sí es cuando ves Ahora sí es cuando es No hay compas en la punta del pie Ahora sí es cuando es Si eres el solero, ven esperando Ahora sí es cuando es Si eres el solero, ven esperando